hola amigos cómo están bienvenidos el día de hoy les traigo el avance del capítulo 36 del desafío de box donde veremos cómo después de haber elegido ya a las cuatro mujeres que irán a sentencia llega el momento más esperado por todos y es el desafío a muerte donde competirán tres mujeres del equipo alfa que por cierto son muy buenas guerreras pero también una del equipo omega quien no había pasado por este proceso pero que ahora lo recibe con toda la energía del mundo pues para ninguno será fácil tener que despedir el día de mañana a una de sus compañeras por lo que sólo queda esperar para saber cuál de esas guerreras la dará toda en la competencia más dura del desafío como es la sentencia a muerte y con esto mis amigos terminamos el avance del día de mañana pero antes de irme quiero contarles un poco de qué se trata la prueba del día de hoy donde vimos que andrea le anunció a los participantes que el castigo para el equipo que sentencien será tener una noche bajo la interperie pues estarán en esos bosques con animales y bajo el clima que haga por lo que les desea lo mejor a este equipo que sentencia pero en cambio para el ganador aparte de poder estar en el tablero millonario y sentenciar a la última mujer que va a muerte también disfrutarán de una rica comida con una gran chef colombiana que les dará los mejores platos típicos de colombia por los que les desea lo mejor esperando a tres hombres y tres mujeres en el blog blanco así que cada equipo como siempre se da la mejor energía para poder superar estas pruebas y ganar pues esta es la más importante de toda la semana por lo que no pueden perder vemos que andrea sin más que decir y al tener a los participantes ahora les indica de qué se tratará esta prueba en el box blanco donde participan por el desafío de sentencia premios y castigo pues la prueba comienza de la siguiente manera los desafiantes iniciarán pasando por unos aros colgantes luego atravesarán una escalera vertical hasta llegar a un tramo de rejas donde una de las upn descenderán y ascenderán por unos túneles y pasarán un puente donde al final llegarán a una plataforma que tendrán un átomo y una cadena con un gancho en su punta cada rebelo debe llevar el átomo hasta un tramo de la pista y llevarlo hacia las diferentes canastas que se encuentran en el piso pues el último jugador debe llevarlo al inicio de la pista donde ganará el equipo que complete todos los rebelos primero y lleve el átomo sin contratiempos así que esta prueba comienza donde cada competidor da lo mejor de sí mismo pues el primero en llevar la ventaja es el equipo omega quien comienza a achú esta prueba pues él tiene mucha habilidad para siempre llevar la delantera en todas las pruebas pero también vemos que de segundo está el equipo beta que le da todo para tomar ventaja y por último está el equipo alfa quien también intenta tomar del delantera para ganar pero ya todo se va poniendo complicado en el momento que tienen que llevar el átomo hasta el otro lado pues es complicado no sólo por no dejar caerlo sino también tener la puntería necesaria para enchularlo por lo que así el equipo que sigue llevando la delantera es el equipo omega pero está muy reñido con el equipo beta ya que están muy seguiditos los dos en cambio alfa si se está atrasando un poco pues cuando se ha enredado un poco al momento de enchular el átomo vemos que al momento de competir las mujeres todo comienza a cambiar un poco ya que hay algunas mujeres de otros equipos que son muy pequeñas así que les cuesta mucho subir en el aro pues incluso ahora es el equipo alfa el que lleva la delantera y el equipo omega está de segundo pero para beta se ha complicado un poco las cosas ya que la cadena se les ha enredado un poco así que al ver esta competencia es difícil saber hasta el momento quién será el ganador pues esta vez sólo habrá un solo ganador así que todos luchan por ese primer puesto vemos que todo puede cambiar un poco pues ahora omega es quien lleva la delantera en esta competencia pero se atrasan un poco porque tática no alcanzó uno de los aros así que mejor sigue otro de sus compañeros para que no se atrasen tanto y mientras esto pasa alfa es quien va de segundo dándola toda en esta prueba pues a beta le ha costado un poco también por el tema de la estatura ya que los aros siempre están un poco altos pero sin importar que pase por pocos minutos están que alcanzan a los otros equipos vemos que omega ha perdido mucho tiempo ya que ahora sí llegó el momento de tática pero no ha podido por lo que ya sus compañeros se están enojando un poco ya que llevaba mucho de delantera pues tática llora hasta incluso por poco se daña el tobillo ya que cayó muy fuerte pero el equipo omega no tuvo de otra que pedirle a tática que no continuara más pues se resignaron a que ya perdían por lo que ahora es alfa y beta quienes pelean por ese primer puesto pero en realidad es alfa quien gana esta prueba ya que pudo lograrlo más rápidamente vemos que parte del equipo omega que se quedó en la casa comenta que tática si podía alcanzar el aro sólo que no se concentró muy bien pero en cambio tática cuando estaba hablando con sus compañeros les pide disculpas pues no pensó que se le fuera a dificultar tanto el tema del aro pues se siente culpable porque fue la única que no pasó pero nunca se rindió ni tampoco pensó que no iba a poder por más de lo que hizo lo intentó y se cayó y se levantó ya no podía más por lo que uno de sus compañeros comenta que nadie la va a juzgar pues todos pueden cometer errores y es que saben que está lloviendo por lo que seguro nos van a castigar así que tienen que aguantar eso pero tienen que hacer vemos que andrea felicita al equipo alfa comentándoles que ganaron y que no se imaginan la chat que llegará a su casa pero también tienen el tablero millonario por ser los ganadores así que carol será la que tiene la suerte por lo que al salir recoge 5 millones así que sí sí así que se sienten muy bien pero ahora andrea comenta que el castigo tendrá que ver con esas montañas que en el día de hoy están con mucha lluvia así que andrea le pregunta a tifi del equipo alfa para quién va el castigo y tifi comenta que para omega por lo que andrea también le recuerda al equipo alfa que llegará el momento en el que también escojan a la siguiente mujer para portar el chaleco así que tifi alza la mano comentando que no tendrán que esperar en la casa ya que tienen el nombre pero andrea le recuerda que hay una regla y ese escogerá esa sentencia en las casas pero que si tifi quiere enviar algún mensaje bienvenido será así que tifi le pregunta a andrea si sabe que le dijo el ganso a la ganza pues venganza por lo que sin pelos en la lengua tifi comenta que la sentenciada será karen de omega así que andrea comenta que ese es un pensamiento que comparten en su momento pero al llegar a la casa es obligatorio que escojan incluso si cambian de parecer lo puede hacer por lo que sin más que decir se pueden ir todos para sus casas vemos que omega al llegar a la casa lo primero que hacen es contarle a karen todo lo que pasó en el momento que andrea anunció a los ganadores y a los que recibían el castigo por lo que karen comenta que se siente súper bien que la hayan escogido de esa manera ya que la ven como la cabecilla de ese grupo la más dura así que no queda más que demostrar que realmente ella sí es la dura del desafío vemos que beta habla de que alfa no tuvo humildad pues le restregó a omega todo en la cara y eso no se hace ya que les parece algo muy feo pero pues tienen que respetar esa decisión vemos que llega el momento en el que alfa escoge en su casa a quien sentenciar pero tifi comenta que no cambiarán de opinión y que la idea de ellas es darla toda en la sentencia a muerte para sacar a karen y debilitar ese equipo así como ellos lo han venido haciendo también vemos que beta pide que no se confíen tanto ya que de cualquier equipo pueden esperar lo que quieran pues alfa también se puede ir con ellos pero cuando llega el momento de decir la sentencia realmente si es karen del equipo omega así que beta celebra porque esta vez no fue ninguna mujer de su equipo vemos que el equipo omega se va a pasar la noche en el bosque como se lo habían dicho pero les dejan una caja con algunos elementos para poder construir un cambuche lo que los favorece mucho ya que achu sabe sobre todo esto pues incluso achu comenta que para él eso no es un castigo ya que está acostumbrado a vivir a la intemperie por lo que karen comenta que todo depende de él en ese momento vemos que el equipo alfa está disfrutando de una rica comida gracias a una chef profesional colombiana pero también en la compañía de daniela quien nos motiva mucho más por haber ganado esa prueba y con esto mis amigos terminamos el avance de mañana nos vemos en el próximo avance gracias